Pues ahora sí que sí, Aurelien Suameni es nuevo futbolista del Real Madrid, era cuestión de horas y falta por hacerse oficial, pero el acuerdo es total, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estamos? Pues vamos a tener un bicharraco en el centro del campo, que es una cosa tremenda, porque esto está hecho, se dijo la semana pasada que el martes sería el día clave, y ha sido el día clave, no es oficial todavía en el momento en el que estoy grabando este vídeo, porque quedan por hacer todo el papeleo, no hay ni siquiera flecos, que ahora enseguida hablamos de los términos de la operación, pero vamos, puro papeleo y oficial en las próximas horas. Aurelien Suameni, 22 años, enseguida te recuerdo una cosa que nos dijo José Baud, compañero mío en Bien Sports, que conoce muy bien la liga francesa y muy bien a este futbolista, y que nos describía exactamente cómo es, yo creo que vamos a tener un centro del campo en los próximos años del Copón, con él, con Camavinga y con Valverde, súper físico, no exento de calidad, ni muchísimo menos, así que creo que son muy buenas noticias para el Real Madrid. Ahora bien, ahora bien, todo tiene su parte un poquito menos buena, y es la cantidad de dinero que vamos a invertir en este hombre. Creo que ahí ha influido y mucho, y mucho, y desgraciadamente, y creo que no va a ser con el primer futbolista con el que pase, el torpedeo por parte del PSG, porque no se ha bajado de la burra el Mónaco y el Madrid ha tenido que acoquinar. Vamos a ver los términos de ese fichaje en boca, o mejor dicho, en pantallita de tuit de los gurús del mercado. Lo decía el primero y en exclusiva David Ornstein, el periodista de The Athletic. El Real Madrid ha llegado a un acuerdo verbal con el Mónaco para fichar al centrocampista francés Aurelien Suameni en un paquete de más de 100 millones de euros. Clubes finalizando papeleo más proceso regulatorio antes de firmar y confirmación oficial. Al rato era Fabrizio Romano, quien aseguraba lo mismo. En esta ocasión no ha sido él el primero. Decía que el futbolista francés se va al Real Madrid, su famoso here we go. Cuando él dice eso es que la cosa está hecha. O sea, tranquilos, lo digo porque la gente esté diciendo acuerdo verbal. No, no, no. El tema está hecho. Las conversaciones estaban en las etapas finales. Ayer por la noche entre Real y Mónaco. Ahora está totalmente acordado después de la reunión final para los 80 millones de euros. Más complementos llegando a 100 millones. Suameni solo quería a la Real, aquí dice, al Real Madrid con contrato hasta 2027 ya pactado. A la hora a la que estoy grabando esto todavía Marcan no lo da por hecho, pero es porque están redactando la noticia porque, insisto, esto está más que finalizado. No hay problema. Y lo digo por los escépticos. Yo el primero, después del palo que nos llevamos con Mbappé, cuando se llega a este punto ya es un punto de no retorno. Esto está hecho salvo reconocimiento médico que no salga favorable. Es que eso pasa una vez cada millón, ¿no? Entonces, como digo, es una operación ya a falta de la publicación oficial por parte del Real Madrid y, por supuesto, del Mónaco y los clubes que han llegado a un acuerdo que, y ya entramos aquí en las valoraciones, me parece que, bueno, se han salido con la suya. Se han salido con la suya por la intervención de ese tercer actor. También está Liverpool de por medio, pero ese tercer actor que es el Paris Saint-Germain que lo ha encarecido todo, ¿no? Y que lo va a encarecer todo. No solo en operaciones en las que esté el Real Madrid de por medio, sino ya prácticamente ha destrozado el mercado, ¿no? Ofriendo cosas que están fuera del mismo. Son 80 millones más las variables que se llegará a los tres dígitos o con las que se llegará a los tres dígitos y a mí me parece, por muy bueno que sea el futbolista, que enseguida, te recuerdo como nos lo describía José Baud, que lo conoce bien, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Ahora, ¿qué sensación se te quedaría si, por no apretar un poco más, esos 10, 20 millones que el Madrid en principio no estaba dispuesto a dar? Que me diréis, no, son 40, porque el Madrid se plantaba en 60 y al final va a dar 100, cerca de 100 con los variables. Yo creo que el Madrid no es que se plantaba en 60, pero contemplaba las variables que iban a llegar seguramente hasta 80, ¿no? Y al final, ¿qué? Ha tenido que dar 20 más. ¿Para qué? Para no tener otro gatillazo en el mercado de fichajes y para que no se te vaya un futbolista que quizá pueda ser el medio centro para los próximos 10 años, ¿no? Mucha confianza tienen que tener en él, desde luego. Confianza absolutamente justificada y creo que igual no se lo habrían perdonado. Y siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. A mí me pareció una barbaridad, pero creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Otra cosa habría sido haber fichado antes al otro, a Mbappé, y en este caso ya a lo mejor no puedes dar tanto dinero, o te cortas un poco, pero con el gatillazo aquel creo que, bueno, hacía falta un golpe encima de la mesa y quizá efectivamente sea mucho herero y el Madrid haya terminado pasando por el aro y esto generará en algunos aficionados una sensación de ¿dónde vamos? ¿qué es esto? y tal. Pero yo creo que era inevitable. Había que dar ese último arreón para que no se te vaya un futbolista que puede ser, como digo, para una década prácticamente, con sus 22 años, ¿no? En ese centro del campo que yo creo que va a ser poderosísimo. Ojo, la defensa, poderosísima. Centro del campo, no digamos. Lo único que creo yo que faltaría por reforzar sería la delantera con un buen 9 y ahí yo creo que pararía la cosa más allá de que haya posiciones que vosotros habéis comentado durante la temporada y en este final de temporada que tengan que ser reforzadas, como por ejemplo el lateral derecho para darle competencia a Carvajal y alguna posición más, pero vamos, yo creo que la plantilla para el próximo año es tremenda. Por cierto, hablando de la delantera, luego comentaremos en el siguiente vídeo lo que ha dicho Marco Asensio en la concentración de España sobre su futuro. Ahora sí, vamos a recordar cómo juega Aurelien Suameni. Es un jugador muy dúctil con el balón. Es un mediocampista moderno, un mediocampista de doble área. Te defiende bien y también te inicia la primera jugada del ataque. No lo vas a ver driblando a cinco o seis jugadores como en su mejor momento a Paul Pogba, pero sí es un jugador que tiene un magnetismo siempre para que el balón le caiga en el centro del mediocampo y él originar la jugada. Tiene muy buen control de balón. Eso le permite siempre salir de situaciones incómodas y tiene muy buena perspectiva de pase. Generalmente sus pases son hacia adelante. No es el típico volante que recibe y mira para atrás para entregárselo a los centrales. O sea que, diciendo eso, le da mucha salida a tu equipo. Tiene un cambio de frente fenomenal. Coge la pelota en el mediocampo, mira para la derecha, mira para la izquierda y tiene una finura en el pase muy parecido a lo que tiene Toni Kroos, por ejemplo, en el Real Madrid. Eso se le va muy bien, el pase cruzado. Es un jugador de casi 1.90 de estatura, así que va muy bien en las pelotas quietas. Con el Monaco ha notado un par de goles de cabeza, llegando muy bien de atrás y con buena técnica de cabeceo, sobre todo en el martilleo hacia abajo. Te repito, 1.87, creo que mide casi 1.90. Y también en las pelotas aéreas, cuando el arquero rival saca, siempre está muy bien posicionado para ganar en el juego aéreo. O sea que eso también es importante. De pronto le falta mejorar, a veces le da un poco la pierna cuando defiende en su propia área y ha causado por ahí un par de penales. Como un jugador de pierna tan larga y recurre mucho al deslice para el quite del balón, ha cometido un par de penales, pero sí que es joven, eso obviamente lo podrá mejorar. Pero sin lugar a dudas es un jugador con muchísima proyección. Aparte cuando de la liga francesa te sale un moreno de estos, de la envergadura que tiene y con todo ese recorrido, con toda esa experiencia, esa escuela que tiene Francia para producir tan buenos mediocentros o volantes, como lo quieras llamar, de doble área, se le viene muy bien. Y está llamado a ser muy bueno. Todavía tiene algunas cositas por pulir, pero que sin lugar a dudas yo creo que está en el camino de llegar a ser un muy buen mediocampista. Pues ahí lo tenéis. Ya otro tema de conversación es lo de si le va a quitar el puesto a Casemiro, ha costado 100 millones o va a costar 100 millones como para no ser titular para el próximo año y los problemas que eso pueda dar en la plantilla y en el vestuario. Ese es otro tema que comentaremos en vídeos posteriores. Que os vaya muy bien, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal por favor, comenta, comparte y estaré pendiente para el siguiente. Adiós.